Nos vaya a ir, así que de la manera más atenta a todos los que están vestidos de mujeres Hacer dos filas, dos filas al centro de la pista Allá para todos los que están disfrazados de mujeres, hacer dos filas de la manera más atenta, por favor Ok, salve pues También le damos un gran saludo allá para el compa, para el compa Arroyo Allá para otro capitán, para el compa Arroyo Y por ahí les damos un último recordatorio para todos los caballeros Que el único baño que está dentro es para las mujeres Así que, de la manera más atenta, un gran respeto Vámonos compadre, con música, con eso venimos y a bailar se dice ¡Vámonos compadre, con música, con música, con música! ¡Vámonos compadre, con música, con música! ¡Vámonos compadre, con música, con música! ¡Vámonos compadre, con música! ¡Vámonos compadre, con música! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.